Fue aprobado el proceso de integración de los 20 consejos municipales electorales del estado de Nayarit. Los integrantes del Consejo Estatal Electoral de Nayarit y IEN aprobaron la designación durante la cuarta sesión pública extraordinaria que se llevó a cabo ayer en la tarde. La presidenta del Instituto Electoral de Nayarit, María de Jesús Torres Hernández, comentó lo siguiente sobre la designación de estos consejos. Respecto, considero que este es un proceso muy cuidado en el que ha habido oportunidad de poder hacer cualquier procesión y cualquier corrección necesaria para que el día de hoy se presenten los perfiles que se consideran ciudadanos para integrar a sus consejerías municipales. En este proceso de designación, todas las consejerías tienen la prerogativa de apoyar o apartarse de cualquier propuesta. Entonces, yo respecto la solicitud del consejero Benjamín, porque está en total ejercicio de sus derechos de consejería de Quinas, aquí hay un voto que tiene que estar siempre como resultado de un proceso de reflexión. Entonces, en ese sentido, todas las consejerías podemos o no apoyar alguna propuesta. Por su parte, el consejero César Rodríguez hizo algunas precisiones relacionadas con el proceso de la integración de cada uno de los consejos municipales en los 20 municipios de Nayarit. Mientras tanto, el consejero Benjamín Caro comentó que todo el proceso, incluyendo la convocatoria, estuvo muy bien cuidado. Escuchemos ahora a la secretaria general del Instituto Estatal Electoral a hablar sobre el dictamen. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba la designación de consejerías integrantes de los consejos municipales electorales para el proceso electoral local ordinario 2024, en lo general, con las propuestas de las cuales ya di cuenta. Desde Radio DG, Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.